Un día soñando en un sueño soñé que estaba soñando contigo Soñar con hacerte el amor y soñé que no estaba dormido Oh, 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 oh Oh, 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 oh Un día soñando en un sueño soñé Que estaba soñando contigo Soñar con hacerte el amor y soñé que no estaba dormido Soñé tu sueño piel con piel, calor con calor Cuerpo con cuerpo y aquel color de tu pelo y tu piel a la vez Aún despierto recuerdo Ojalá no te hubiera conocido nunca Ojalá no te hubiera conocido nunca Para no amarte siempre Para no verme sin verte Para borrar tu recuerdo Del que siempre me acuerdo y nunca me deja en paz Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!